ex jugador del conjunto por la vuelta a casa y también Patulioni Simonovic, como decíamos, Javi Vega, los tres que vuelven y el ex capi pues con ese triplazo fantástico de la esquina pone el 2 a 3 Lleida también metido en partido con ganas, intenta el triple Djakovic, este sí que es el de toda la vida, no por Lleida sino de cualquier equipo para puntear esos tiros saliendo del bloqueo de Barrueta cuando ahora le roba la cartera a Hasbro, cómodo oficio, veteranía coloca fantástico ahí por delante, atención a Lleida de nuevo ya se puso con el 2-3 de salida, 9 a 10 Lleida que no ha venido de turismo, no ha venido a tomar pulpo no, no, no ha venido a nada, las catedrales ya las veremos otro día hoy lo que quiere es ganar cuando uno fichaje, Cameron Cradway que conoce ya la liga, pero que viene del Betis tres primeros partidos y ahí la primera canasta rápida de Brito en su cuenta, colocando, atención, el 13 a 20 y sigue moviéndose con el más 7, peligroso más 7 fantástico para Lleida que sigue la zonita parece divide, se levanta McDonnell el 3-3 para Né y qué listo, qué listo ha estado ahí Brito cuando te agazapas ahí, te escondes un poquito, ¿verdad? vaya triplazo para poner orden está empezando a llover Don Aleix Font que aterriza en partido también Riazor con algo de retraso, pero empata y reseteamos todo porque esto vuelve a empezar, Rafa Villar tiene que frenarse, llama a Lobo y la esquinita otra más de 3 intenta ahí postear Simeonovic pase extra magnífico para Matt Tullionis que repite triple, pero del lado contrario y lo que os decía vamos a ver si Lleida asalta la banca hace saltar de momento acaba de poner el más 11 otra máxima sigue agazapado en las dos, pero sin premio final la tiene Jakovic ahora Lleida que pase individual vamos a ver si son alternativas en la penetración con todo McDonnell le van a dar el anguán y este show McDonnell es como, me parece un auténtico fichajón McDonnell es que lo digo, lo digo cada año en cada equipo que ha aterrizado porque es que nos gusta mucho desde hace años ya su progresión meteórica pone a los dos piebots arriba ahí, va a recibir el primer bloqueo de Huskic que continúa Huskic que tiene ojos en todos lados a punto del anguán de Lunkist y que me dices del pase que lleva primero hacia afuera pero que bien rectificó ahí vio la puerta atrás como cortaba por la línea de fondo aquí le vemos primero finta aquí y luego el corte de Lunkist que raro que haya fallado y cuarenta y uno rebotazo también de Nacho Varela ahora protagonista en estos instantes de partido metió ahí la pierna Lunkist está en modo intendencia total Jacobiz aguantando buscando más la falta y otra cosa y consiguiendo su premio Varela que se lamenta por esa pérdida la falta yo creo que es clara sí, sí, tercera que si es de Matuliones es la tercera y va a tener que desfilar para coger ventaja de varios puntos entonces bueno ahora vamos a ver Coruña como ha hablado cómo atacar este tipo de defensa que de momento no ejecuta Llega repite quinteto inicial Epi y Barreta queja con Javi Vega en este quinteto inicial del tercer cuarto que buena la continuación y qué buen timing qué buenas manos y qué buena coordinación la de un tipo tan alto como Quaz en esa acción se ha visto ahí estaba pensando lo mismo que ha cortado no era fácil un pase que le viene desde arriba y no sabes lo que te vas a encontrar cuando aterrices y bueno ha recibido y muy bien que giras brutal la coordinación de este Quaz que cada vez nos gusta más y si no me equivoco es internacional Lunkist no había ángulo de pase pero Lunkist tiene mucho más cuerpo que el lobo pase extra para Jakovic y ese pase extra es medio triple se ha equivocado aquí Varela el otro ya es la segunda ayuda que va Varela por otro lado cuando a Jakovic no le puedes dejar ni medio centímetro lo tiene que parar Gerard encuentra con este más 6 que es la máxima de Leymann en todo el partido y te dejo lo que ibas a decir de las ayudas de Varela es la situación es la situación aquella que tienes que ir a una tercera ayuda y tienes que decidir entre Galán en la línea 6-75 o tu hombre y aquí se ha equivocado claramente ha ido a tapar el triple Galán y Galán lo ha visto ha pasado a Jakovic aquí le vemos y entonces aquí Jakovic con dos segundos de tiempo muy fácil para él pues no ha perdonado hay que ser muy bueno ahí para estar asentado en la categoría Cameron Carbright que vuelve a leer fantástico primero jugando el pasar y cortar de toda la vida con Villar y luego asistiendo a Javi Vega otra más para él poniendo el 4-9-4-5 mejor forma de salir del tiempo muerto imposible parece que repite ya la zona Lleida Gerard encuentra que pide volumen brazos abiertos Huskis la saca Barrueta le da lo mismo el tiro sea punteado es la cuarta de Matuliones problema ahora ahí con el lituano que va a tener que ser partido con las cuatro faltas que hay enorme abierta porque Burgos y Estudiantes están ahí arriba con solo una derrota Gipuzkoa también pero ahí está Tizona cuarto junto con Urense también la otra sorpresa cuando hay canasta de Lleida 5-2-4-7 3 minutos de juego se levanta Barrueta desde el parking le da lo mismo este es el Barrueta del otro día el de los 9 triples pases extras al final generando de nuevo le queda el tiro para Simenovic fantástico ataque de Lleida que buena circulación mucha paciencia porque han tenido que dar dos vueltas enteras Coruña ha defendido muy bien la primera todos los pases extras salía una ayuda la zona Jaume de nuevo 2-3 ahí sí, sí sigue pero Barrueta ahora mismo le da lo mismo le da igual que defiendan 6-5-5-1 más 14 no no a máxima de Lleima Coruña que parece haber cambiado de ritmo totalmente que quiere ya romper el choque en este tercer cuarto creo que la charla de Epi al descanso debe haber sido colosal oportuna efectiva defensivo raro que lo falla ahí Fon sale Barrueta Puskic McDonnell Barrueta se abre y ahora mismo está absolutamente on fire el cubano le entra todo y es el hombre del tercer cuarto sin lugar a dudas la puerta atrás que intentaba Isimonovic Cameron Cradwick que se gusta ahí en el pase en este caso la conexión la idea buena pero muy complicado Jakovic con algo de paciencia ahora que tampoco está mal apurando recibe Huskic muy lejos de su zona de influencia Barrueta que ponía un bloqueo ciego al final se hunde ahí Huskic con mucha clase y con la zurda y ahora sí no vale la pena guardarse más los tiempos de Reazor este año se lo van a pasar en grande Hasbrook el triple ahora da la réplica saca el orgullo Kenny Hasbrook 6-9-5-6 intentando ahora haría bien maquillar ahí un poquito Lleida en estos dos este es este año Lleima Coruña con un entrenador que ya ha ascendido dos veces a CB McDonnell de 3 como me gusta Sean McDonnell nos subimos al autobús de McDonnell siempre jamás me bajaré de ese autobús cuando da la réplica fantástica ahí Lleida con War y de momento hay Aris que hoy ha jugado poco en Anoto ese triple a Lace Fon madre mía este también lleva de serie el smoking también lo conoces bien Jaume en esta canasta está en tiros de 2 hoy en 2 de 2 y viene de ese segundo puesto en el ranking con un 80% que va a subir todavía más es difícil meter todos esos impostos repetidores etcétera etcétera cuando McDonnell el generoso McDonnell se la deja Diagne además en este equipo quizá un Diagne que ya sabemos que no es excesivamente talentoso pero por si los otros no meten solo se la tienes que dar ahí ahí para que siga sumando ¿verdad? de hecho en un momento se han puesto con el más 17 bien cerca de canastas y bueno minutos de la basura entre comillas pone el más 18 de hecho robo de Lunkis y ahora sí que no la quiso fallar pide antideportiva estaba picado por el fallo de antes ¿verdad? Lunkis sí tenía ganas un poco jugador muy voluntarioso ahora ha recuperado este balón y bueno ha picado por la bandejita aquella que dejó tan arriba por eso ha ido ahí con la tabla ahora concentrada a asegurar le roba la cartera ahí creo que es a lobo es más grande Lunkis y la mano de impotencia de frustración del plan de partido insistimos en la primera mitad luego no sé que sabemos que ha pasado pasado que Barrueta juega con Leima y que mete los triples punteados porque le va la marcha el cubano tremendo como te quedaste ahí con 18 puntos y 3 de 4 para él cuando le puntean pues le da como un poco igual si, si, si tiene tremendo como os decía antes Leima el primero es eso Tizona Burgos recién ascendido y equipo revelación junto con Ourense cuando ahí esta no va a valer de Wright esto va a acabar de Carbright con el 97-81 con este más 16 con una segunda mitad que lo veis Leima Coruña que tras el tropicio de Menorca vuelve a la buena senda ha llegado a ganar de 22-89-67 al final con ese marcador que veis más 16 y con una actuación coral como es habitual con muchos jugadores en dobles dígitos concretamente 5 máximo anotador Djakovic 21 puntazos tremendo partido de Leima que ahí lo celebra Lleida que va a tener que seguir trabajando incorporando